Saludos, saludos y bienvenidos a Janguero Deportivo con Guiso González. Se llevó a cabo en el gimnasio municipal de Bayamón la primera edición de boxeo aficionado Juan 316, liderado por el boxeador profesional Gamariel Rodríguez. En la misma participaron boxeadores aficionados de diferentes pesos, tanto del área local como de la isla. En la misma tuvo la particularidad que participaron confinados, donde delitaron a los presentes con centros combates, demostrando la importancia del deporte en el rol rehabilitador del confinado. El evento fue auspiciado por el municipio de Bayamón y el grupo promotor Tyler, donde a su vez donaron diferentes equipos de entrenamiento como los trozos y placas del evento. Veamos el siguiente reportaje. A nosotros es un placer presentar este evento. Ha sido un exespero más aficionado de la fanaticada. El propietario de Tyler Bolson nos ha ayudado muchísimo. Douglas ha sido de gran bendición para este evento. El año que viene esperamos hacerlo en el Rubén Rodríguez. Y nuestros planos son realmente apoyar los programas en el tiempo y el apoyo a los gimnasios y hacer esto cada año. Y para el tuve, Pero vamos a volver año y hasta que el influimos, y los atletes crean, y prosperan. Y nos vamos a betterar. Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!